Un chismoso le dice a su amigo, vengo a decirte que tu mujer está ahora arroscada por tu mejor amigo. Bah, ya los he visto, pero ni era mi amigo, ni nada, solo un conocido. Y el último, casi el penúltimo, el niño llama a la escuela y me dice, aló, hola, sí, buenos días. Mi niño no pudo ir hoy al colegio porque estaba enfermo. Y el director le contesta, así, ¿y con quién hablo? Con mi papá. El último. La mujer le dice, la novia le dice al novia, mi amor, estoy embarazada. Si te gustaría que fue, el hombre le dice, una broma. Aplausos Gracias. Gracias. Gracias.